El PIC se desarrolla en primer semestre integrando las asignaturas de fundamentos de mercadeo y gestión de la publicidad. Este proyecto busca fortalecer las competencias de los estudiantes relacionadas con el manejo de clientes, la aproximación al sector real y la creación de estrategias y propuestas que logren visibilizar y potenciar el crecimiento de los aprendimientos de productos y servicios. Trabajamos con un cliente real, Jim Frit Brasil, que está en la búsqueda de ampliar su mercado geográfico en un nuevo país, Colombia, con el desarrollo de un evento que permita promocionar sus servicios y clínicas de CrossFit. El ODS que atendemos es el número 8, enfocado en promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, desde el apoyo al emprendimiento de medianas y pequeñas empresas con el fin de lograr crecimiento mediante creatividad e innovación. Desde la asignatura de fundamentos de mercadeo, desarrollamos un brief de mercado en dos etapas. Primera, análisis de la situación. Segunda, segmentación de mercados. De esta manera, cada uno de los grupos de estudiantes construyó una propuesta que permitiera acceder a un nicho de mercado, entendiendo las ventajas competitivas de la organización. Tomando lo anterior como insumo, desde la asignatura de gestión de la publicidad se propone el desarrollo de la campaña de comunicación para la promoción del evento, mediante la creación de la estrategia creativa y la plataforma de comunicación. Es así como cubrimos las necesidades de nuestro cliente, aportando propuestas diseñadas a sus mercados potenciales que le permiten identificar oportunidades de mercado a corto, mediano y largo plazo. Este ejercicio académico es potencialmente atractivo para las empresas y emprendimientos que buscan activamente posicionarse en los mercados emergentes y se convierte en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento de competencias y habilidades para nuestros estudiantes.